¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos de nuevo! Mi nombre es Cepiño y estás como no en Crónicas Gastronómicas, hoy os traigo dos cosas, por un lado un sorteo y por otro lado la segunda review a los restaurantes Volteretta. En esta ocasión nos hemos desplazado al Volteretta Bienvenido a Manhattan, está tan bien ambientado como el Volteretta Bienvenido a Bali, lo ambientan en la ley seca de 1920 estadounidense, entras a través de una librería a este restaurante clandestino. La comida, pues igual que le he pasado al Bali, es prácticamente si no la misma comida, tienen muchísimos platos iguales, así que por eso no vamos a ir al Volteretta Bienvenido a Kioto, porque nos tememos que va a ser la misma experiencia. Así que como tenemos reserva para dos personas para principios de abril en el Volteretta Bienvenido a Kioto, vamos a hacer un sorteo entre todas las personas que me dejen un comentario a este vídeo, al Volteretta Bienvenido a Manhattan. Así que por eso y por mucho más, te impeño crónicas gastronómicas en busca de los mejores restaurantes de Valencia, hoy en el Volteretta Bienvenido a Manhattan. ¡Dentro vídeo! Por eso, ahora mismo nos encontramos en una tienda de libros y vinilos, como podéis ver. Vale, vale. Vais a pasar por la máquina del tiempo para llegar hasta allí y os acompañará un cuento que vais a elegir con este libro. Vale. El libro ofrece un párrafo y dos opciones. Elegiréis la que más os guste con los dos sensores de aquí abajo. Vale. Solo hay que poner la mano encima de la respuesta que prefiráis y aguantarla hasta que se completa la línea blanca. Así elegís respuesta y pasáis de página. Vale. Esto es solo para leer. La voy a pasar yo y empezáis en la siguiente página. Ok. ¿Listos? Vale. Sí. ¡Goltear! Muy bien, pues Moby Dick os va a acompañar en este día. Bueno, como veis, ya estamos dentro del restaurante Voltereta Bienvenido a Manhattan, un restaurante temático. Nada más entras al local, está ambientado en una librería de Manhattan, entonces dentro de lo que es esa librería, se oculta este local en el que estamos ahora, se oculta el restaurante donde vamos a comer hoy. Por tanto, al principio, en cuanto entras, te cuentan la historia que estás en el Manhattan de 1920, te cuentan la historia que estás en una librería clandestina que oculta un restaurante al cual vas a pasar. Te cuentan que todo está ambientado alrededor de los libros y un libro te va a llevar a la entrada del restaurante. Hay un libro interactivo en el que te van indicando unos pasos, tú vas eligiendo la historia y al final es el libro que te acompaña en toda la entrada que habéis visto. Una sala toda llena de neones y de espejos que te lleva, a través de la historia esta, en nuestro caso hemos elegido Moby Dick, al final te lleva al propio restaurante. Cuando entras al restaurante se te abren las puertas y aparece la primera chica, la primera camarera que te indica que estás en un local ambientado, otra vez en 1920, que es un local clandestino y que no se sirve alcohol. Pero te guiña un ojo para decirte que realmente sí se sirve alcohol. Y lo primero que te hacen, nada más te sientas en la mesa, es darte el Manhattan Times, que es una revista, y te sugieren que vayas a la página 16 y 17, que evidentemente son las páginas que contienen las bebidas. Además te entregan también el código QR. Así que vamos a seleccionar los platos a comer hoy, y a comenzar la grabación hoy aquí, en Voltretta, bienvenido a Manhattan. Hoy es mi cumpleaños, así que un vídeo realmente especial. En el local tenéis dos ambientes, tenéis el comedor, el salón principal, está súper ambientado, es que me recuerda a una especie de casino o una especie de, realmente a muchas de las películas, realmente está muy bien ambientado, sinceramente, está muy bien ambientado. Y luego fuera tiene una especie de terracita cubierta, donde estoy yo ahora, de acuerdo, que está justo detrás del escenario. Lo que oís realmente es música en directo, hasta las 5, más o menos, 5 de la tarde, hay música en directo. Ahora mismo hay una chica al piano, así que también puntazo realmente, porque recuerda mucho a esos locales que hemos visto en muchas películas de época de Estados Unidos, de Nueva York. Así que bueno, vamos a esperar a que nos sirvan, ya hemos pedido, vamos a esperar a que nos sirvan, y comenzamos la grabación realmente aquí, en Voltretta, bienvenido a Manhattan. Bueno, pues como veis, comienzan a llegarnos los platos ya, y vamos a pedir otra vez el Pan Bao que pedimos en el Voltretta, bienvenido a Bali, secreto, con kimchi, con agua wakame, un plato aquí característico y típico de aquí del Voltretta, bienvenido a Manhattan, que son estos puritos Montecristos. Digamos que lo elaboran, que parece que realmente te estás fumando un puro, con una especie de tierra, que da sensación que es la propia ceniza, y una salsa de queso. Bueno, empezamos con el Pan Bao realmente, ya os digo, lo probamos en Voltretta, bienvenido a Bali. A mí me gustó personalmente, fue uno de los mejores platos del día, y vamos a ver qué tal está aquí en Voltretta, bienvenido a Manhattan. Es exactamente igual, me flipa el tema de la mayonesa de kimchi, que le da un toque especial. Es un bao negro, como veis, está bueno realmente, tan bueno como estaba en Bali. Bueno, pues este es el primer plato terminado, no comentamos mucho porque ya lo probamos en el anterior restaurante, y es exactamente el mismo plato, así que bueno, os dejo por aquí el enlace al vídeo de Voltretta, bienvenido a Bali, y le pegáis un vistazo. Vamos ya con los puros Montecristo, a ver qué tal está el asunto, son como una especie de flautas, como unos rollitos de primavera, pero que tienen realmente ahí esa especie de tierra que simula lo que es la ceniza del puro. Llevo una salsita de queso, creo que es el puro, está bastante lleno de carne, está bueno, está sabroso, es que no se puede decir que está malo, pero tampoco está ultra ultra sabroso, está hecho con pasta filo, está más sabroso que el bao. Y han llegado las croquetas, hemos pedido croquetas, croquetas de rabo y croquetas de cocido, así que vamos a probarlas a ver qué tal, vamos a hacer la prueba de la croqueta. Viene acompañada de una mayonesita por abajo, vamos a abrir esta primera croqueta, a ver qué tal, tiene pintada de cocido. Esta me gusta, tiene bastante saborcito al cocido, potente, una bechamel, cremosa, está sabrosa. Luego le daremos una puntuación a la croqueta, lo que pasa es que son croquetas muy chiquitinas, realmente son croquetas de bocado y esta de cocido estaba sabrosa, la verdad. Vamos ya con la de rabo, que como veis está súper mechado también, no son trozos de rabo realmente, sino esta es la carne totalmente mechada, de bocadito, pequeño, acompañado con una mayonesa, como veis aquí al fondo, aquí detrás y bueno, está bien. Ya os digo, luego comentamos las puntuaciones. Digamos que la croqueta de rabo no llevaba prácticamente bechamel, o no llevaba bechamel, era todo en sí la propia carne, la croqueta de cocido estaba sensacional. Así que vamos ya con la ensaladilla rusa de la casa, la sirven también con una tierra por encima, unas huevas y una yema encurtida en el centro de la propia ensaladilla. Es bueno, es ensaladilla rusa de ventresca realmente, viene acompañada con el huevo, como os decía, y parece que es una especie de mousse, la mayonesa, todo bastante mezcladito. Está bastante insípida, incluso el pan también está bastante insípido. Las patatas son bastante grandes, están un pelín duras, se nota el toque crunchy de lo que son los encurtidos, tiene bastantes encurtidos. Ya digo, el crujiente acompaña porque solamente es el crujiente, lo que es el mousse está bueno, porque está bastante potentito al sabor del mousse de atún o al mousse de ventresca, pero la patata está, podéis ver ahí la patata, está un pelín dura, así que bueno. Bueno, es un elemento diferenciador el huevo que lleva, la yema de huevo, que sinceramente no entendemos porque no le aporta nada, porque está súper intuoso ya de en sí, de la mayonesa y todo el tema, como para ponerle encima más crema todavía. Entonces no entendemos esa yema, aunque esté encurtida, no entendemos esa yema que hace en el centro, de hecho es la primera ensaladilla rusa que nos vemos con lo que es la yema del huevo en medio y bueno, no entendemos realmente, no está excesivamente buena, no nos ha gustado. Digamos que es la ensaladilla rusa, por un lado, sin patata, todo mezclado, la mayonesa, el atún, los encurtidos, los guisantes, todo mezclado y por otro lado, la patata, veis ahí, la patata gigante, grande, sin cocer del todo, muy raro, muy raro, suspendida totalmente la ensaladilla, suspendida. Al final el pan vao es el mismo, los saquitos de pera son los mismos. Lo que pasa en este sitio es, nada está malo, pero no es excelente, ¿sabes? No está bueno, claro, eso es el tema, o sea, te puedes quejar del pan vao, ¿no? ¿Está bueno? Sí. ¿Es brutal? No. ¿La croqueta está buena? Sí. ¿Volveréis aquí por eso? No. Bueno, pues último plato, aquí en el boleto, bienvenido a Manhattan, antes de ir con los postres y el café, nos hemos pedido una hamburguesa Manhattan, que es la típica regular de toda la vida, con tomate, lechuga, quesito, así que bueno, vamos a dar buena cuenta de ella. Sirven, vienen con estas patatas, las patatas no son nada caseras, de eso son exactamente las mismas patatas que nos comimos también en el boleto de bienvenido a Bali. Oís aquí la hamburguesa realmente con la lechuga, el pepinillo, la carne, el queso, las rodajas de tomate, tiene buena pinta, vamos a ver qué tal sabe. Sabor clásico, el toque de pepinillo muy bueno, cebollita por abajo, posiblemente el mejor plato de hoy, la carne sabrosita, está bien cocinada, buen pan brioche que no se deshace, el último bocado está muy bueno, la patata no tiene nada de calidad, o sea, se queda enseguida chiclosa, fría. Bueno, pues nos llegan ya los postres, hemos pedido dos postrecitos para compartir, debido a que es mi cumpleaños, la tarta de cumpleaños, que es una tarta realmente de Nutella con la casitos, como con una base de galleta María, como la que haría cualquiera de nuestras abuelas, o nuestras madres, por cierto, la de mi madre le sale maravillosa, y luego un helado de mango con frutos rojos y coco espolvoreado. Así que bueno, vamos a probarlo, como sabéis, yo no puedo probar chocolate, lo probaré Bego por mí y me diré a ver qué tal está la tarta de cumpleaños. Posiblemente sea el peor helado de mango que he probado en mi vida, es como que el frío se ha comido el sabor, probamos un helado de mango que estaba realmente bueno, que era realmente un mango-mango, en Sagi, en el restaurante Sagi, en el Indio, el número uno en tripadvisor de restaurantes indios, y realmente estaba fabuloso, este está malísimo, pero malísimo, es que no está ni dulce, o sea, cualquiera de las tres bolas está mala. Bueno pues chicos, realmente deciros que el postre que se está comiendo Bego, que es la tarta de la abuela, o la tarta de cumpleaños, dice que es la peor que se ha comido en su vida. Las capas están mal definidas, y realmente no está buena, ni es insípida, la Nutella, bueno, desastre el producto con los postres, hoy aquí en el Boleteta, bienvenido a Manhattan. Vamos a pedir la cuenta y cerramos el vídeo definitivamente ya aquí, en el Manhattan. Bueno pues como veis, realmente acabándonos el cafelito, nos han traído ya la cuenta, nos cobran un total de 51,80 para una comida para dos personas. Decir que me pasa exactamente lo mismo que me pasaba en el Boleteta, bienvenido a Bali, y es que no volvería por ninguno de los platos a este restaurante. Está muy bonito, muy bien decorado, muy buena ambientación, como un club de jazz de los años 20 en Nueva York, realmente la temperatura, el ambiente, todo es fabuloso, los camareros, cómo te sirven, todo muy bien, salvo lo más importante, que quizás sea la comida, que realmente no hay nada que merezca realmente la pena para volver. Quizás volvería, como me pasó en el anterior restaurante de ellos, volvería para enseñárselo en algún compromiso a algún amigo, para que viniera y bueno, para verlo, la ambientación que tiene. Los camareros están incluso vestidos, ambientados en esa época, bueno, ya os digo, la ambientación es fabulosa, música en directo de jazz, durante toda la comida, pero la comida, sinceramente, salvo la hamburguesa, y la croqueta de cocido, ha sido un fracaso absoluto. Ya nos pasó en el volteo de Bienvenida a Bali, y nos ha vuelto a pasar aquí. Así que comparando los dos volteletas, decir que no merecen la pena, no volvería si lo graduas. Es un local muy de influencers, es un local muy para postureo, realmente, pero nada más. Es otra mala experiencia en otra volteletas. Así que si nada más que decir, gracias por ver mi canal, no olvides darle like y suscribirte. Tipiño Crónicas Gastronómicas, hoy en el Volteletas, bienvenido a Manhattan. Nos vemos en los próximos vídeos.